Alejo Carpentier 1. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. La guerra del tiempo. 7. Las visitas de Don Abundio, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes. Se sentaba gravemente a la cabecera de la cama de Marcial, dejando caer al suelo su bastón de ácana para despertarlo antes de tiempo. Al abrirse, los ojos tropezaban con una levita de alpaca cubierta de caspa, cuyas mangas lustrosas recogían títulos y rentas. Al fin, sólo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San Carlos. Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros comprendiendo cada vez menos las explicaciones de los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido al principio una ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversias y ergotantes, cobraba la inmovilidad de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas, aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. León, avestruz, ballena, jaguar, leíase sobre los grabados de cobre de la historia natural. Del mismo modo, Aristóteles, Santo Tomás, Bacon, Descartes, encabezaban páginas negras en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del universo al margen de una capitular espesa. Poco a poco Marcial dejó de estudiar, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan solo un concepto instintivo de las cosas. ¿Para qué pensar en el prisma cuando la luz clara del invierno daba mayores detalles a las fortalezas del puerto? Una manzana que cae del árbol solo es incitación para los dientes. Un pie en una bañadera no pasa de ser un pie en una bañadera. El día que abandonó el seminario, olvidó los libros. El gnomón recobró su categoría de duende. El espectro fue sinónimo de fantasma. El octandro era bicho acorazado, con púas en el lomo. Varias veces, andando de pronto, inquieto el corazón, se había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban detrás de las puertas azules al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas de albahaca en la oreja lo perseguía en tardes de calor como un dolor de muelas. Pero un día, la cólera y las amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del infierno, renunciando para siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última hora que le hacían regresar con rabia a su casa. Luego de dejar a sus espaldas cierta acera rajada, señal, cuando andaba con la vista baja, de la media vuelta que debía darse por hollar el umbral de los perfumes. Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, vírgenes de manto azul celeste, estrellas de papel dorado, reyes magos, ángeles con alas de cisne, el asno el buey y un terrible santionisio que se le aparecía en sueños con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de quien busca un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado echando mano al rosario de cuentas sordas. Las mechas, en sus pocillos de aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban su color primero.